Vamos a comenzar con la premiación de los subcampeones del equipo representativo de Cabla Unibank. Premia Marjorie Canterini, que es su apoderado. Y comenzamos con el número 3, Elian Caníe. ¡Oe, Elian! ¡Muy bien! ¡Elian Caníe! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Óe! ¡Muchas gracias a esosados! ¡Muchas gracias a esos datos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!